Hola a todos en quinto. Welcome again to another activity. Esta vez es Activity 3. Y como siempre podemos empezar con el vocabulario y esta vez tenemos los colores y los días de la semana y también un poco más. Y primero quiero decir que es importante repetir el vocabulario de Activity 2, la actividad pasada, porque vamos a usar estas frases para esta actividad también. Pero el resto son los colores y los días de la semana y estas frases acá. Y podemos decir los colores para la pronunciación. Creo que va a ser un poco más fácil. Pero esto es... The first one is red, que es rojo. Red. Blue. Blue. Azul. Blue. Green. Verde. Green. White. Blanco. White. Black. 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 Yellow. Amarillo. Yellow. Orange. Naranja. Orange. Purple. Purple. Morado. Purple. Purple. Rosa. Pink. Brown. Que significa marrón. Brown. Y la última es gray, que significa gris. Gray. Y después tenemos los días de la semana. Weekdays. Se llaman en inglés. Y voy a decir estos en el orden de la semana. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Otra vez. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. And Sunday. Bueno, entonces solo tenemos estas frases. Solo hace falta estas frases. Hair. Que significa pelo. Backpack. Que significa mochila. Pads. Pantalones. T-shirt. T-shirt. Camiseta. And shoes. Que significa zapatos. Y si tienen más tiempo para la pronunciación, pueden repetir esta parte del video. Bueno, y podemos continuar entonces con la primera parte de la actividad. Listen and circle the correct answers. Tengo una grabación acá. Y solo tienen que rodear con un círculo las respuestas correctas. ¿Suena bien? Muy bien. Muy bien. Y voy a dar un ejemplo también. This girl's name. Is Jada. Entonces, what's the girl's name? Se llama Jada. So, what's the girl's name? Her name is Jada. Y continuemos. What day is today? Today is Wednesday. Who's her teacher? Her teacher. Her teacher is Miss Smith. Where is her classroom? It's next to the library. Is her classroom small? Yes, it is. And what's her favorite class? What's her favorite class? Her favorite class is music. Otra vez. What's the girl's name? Her name is Jada. What day is today? It's Wednesday. Who's her teacher? Her teacher is Miss Smith. Where is her classroom? It's next to the library. Is her classroom small? Yes, it is. What's her favorite class? Her favorite class is music. Entonces, pueden rodear con círculos las respuestas correctas basadas en la grabación. Bueno, entonces, podemos continuar. Aquí tenemos la segunda y la tercera parte. Y la primera parte tenemos, o para la segunda parte, tenemos otra grabación. Number two is listen and complete the sentences. Escuchar y completar las oraciones. Tengo otra grabación y solo tienen que escuchar. Jada is tall and has black hair and blue eyes. Entonces, el ejemplo es... Tiene sentido? Otra vez. Jada is tall and has black hair. Entonces, el ejemplo es... Para esta... Jada is tall and has black hair and blue eyes. She's wearing black pants, a pink t-shirt, and purple shoes. She has a green backpack. Entonces, tienen que hacer... Completar todas las oraciones y después están listos con la segunda parte de la actividad. Bueno, entonces, solo tenemos la tercera parte. Write the missing letters of the days of the week. Escribir las letras que faltan de los días de la semana. Entonces, tenemos siete... Siete... Días o siete palabras aquí. Solo tienen que... Escribir las letras que faltan. Por ejemplo, para la primera, tenemos... Tenemos... We have a U over here. We have a D over here. Y sabemos todavía que esto es A and Y porque todos los días en inglés terminan con date. Y... Entonces, solo tenemos dos letras más. Y en este caso es Sunday, que significa domingo. Y tienen que ver el vocabulario con los días de la semana y... Completar esta parte de la actividad con ayuda del vocabulario. ¿Tiene sentido? Entonces, estamos listos con esta parte de la actividad. Y con toda la actividad, solo tenemos... Tenemos... The pronunciation. We still have the pronunciation left. La pronunciación. Y como siempre, mándenme una nota de voz en Google Classroom. Send me a voice note in Google Classroom. Con todas las oraciones y sus respuestas. All the sentences and your responses from part three of the sheet. De parte tres de la hoja. Y tenemos estas aquí. Y bueno, entonces, tienen la pronunciación correcta en la primera parte del video también. Y... Oh, he dicho parte tres. Perdón. Es... Es... Parte uno. No part three. Part one. Pero aquí está. Solo tienen que completar estas oraciones o decir estas oraciones y después están listos para esta semana. Si necesitan ayuda, por favor, como siempre, hágamelo saber y voy a tratar de clarificar lo mejor que pueda. Y bueno, entonces, estamos listos. Y thank you for listening. Gracias por escuchar. Y nos vemos pronto. See you soon. Either in the next video or on the next video call. Thank you everyone and bye bye.